Y precisamente nos vamos en vivo a Sachiclayo con nuestra corresponsal Ana Paula Cabrejos. Ana Paula, nos actualizas la información, la noticia. Esta emergencia se produjo el día domingo a eso de las ocho y media de la noche. La información que teníamos es que el saldo de heridos era de seis personas o también había leído de ocho. ¿Cuántas personas finalmente han resultado afectadas a consecuencia de este incendio? Gracias compañera por el enlace. Nos encontramos precisamente en la esquina de la intersección Arica con Cuglivan, donde el día 31 de diciembre, a pocas horas ya de terminar el año, se produjo un incendio a causa de una chispa que cayó en un puesto de pirotecnia. Como mencionas, hasta el momento se están ya registrando más de diez personas que están heridas. Una mujer está herida de gravedad, con quemaduras de segundo y de tercer grado. Ella está internada en el hospital Las Mercedes. Hemos podido conversar con sus familiares, que están consternados, porque hasta el momento nadie se ha pronunciado, ni siquiera las autoridades municipales. Como podemos apreciar, están los agentes municipales ubicados acá, que supuestamente iban a controlar que los ambulantes no se ubiquen para poder prevenir precisamente lo que ha sucedido el domingo. Afortunadamente no tenemos ninguna pérdida humana, solo materiales, y el pánico, sí, de los transeúntes que vivieron ese día, y también de los vendedores informales. Pero también es bueno mencionar que los vendedores de estas galerías, que se ubican acá, también han corrido el riesgo de poder perder su mercadería, su inversión, porque se trata de fiestas navideñas. Como son comerciantes, ellos han invertido y han corrido el riesgo de perder su mercadería. Vamos a conversar ahora con una señora. ¿Qué pasó el domingo? ¿Ustedes corrieron el domingo? Buenas tardes, señorita. Sí, nosotros estamos muy desesperados. Yo no estoy contra de los comerciantes de acuerdos ambulantes, porque también es una persona ambulante. Pero no ha habido ni la policía, no ha habido nada. Y esto es una diligencia de la misma alcaldesa, que también debía demandar a alguien, aunque sea una municipal, para que estén ahí. ¿No? Es una diligencia de ella. Ella prometió, yo no tengo que ir, dejaba aunque sea, vender para el Navidad Año Nuevo, pero no en exceso ya, mucho ya. ¿El 31 se descontrolaron? Señorita, acá, acá, suerte ha sido ya Dios que me salvaron. Me defrentan en Dios. Y acá bajaron las puertas, ¿ya? ¿Por qué? Por diligencia. Esa es una diligencia de la alcaldesa. No hace nada la alcaldesa. Como les digo, mire, aquí con el dinero todo que hemos estado vendiendo, bueno, no sé, realmente, porque el dinero que nosotros prestamos al banco, trabajamos con plata emprestada. El banco no los espera. La inversión. Una inversa pagamos diario, ¿no? Y entonces yo no estoy en contra, como le digo, de los comerciantes de afuera, que tienen derecho a vender. Pero también mucho y en exceso. Yo quiero que vaya la vuelta. Todo, no, estaba abierto, pero gracias a Dios que sí la han bajado a tiempo. ¿A tiempo? A tiempo, porque ha habido, o sea, ha sido un momento que los agarramos, pero gracias a Dios acá, las puertas son seguras de acá, de la frontera. Ellos son seguras porque son suaves y bajan rápido. ¿Cuántos años usted tiene acá? Bueno, acá tengo ya para dos años. ¿Y es la primera vez? Sí, primera vez, primera vez. Pero como le digo, no ha vido ni la policía, nadie se ha vio. La policía no. Finalmente, ¿qué le dirían las autoridades? Bueno, autoridades, que tengan un poquito de conciencia, que no tengan el celular también. Porque la verdad yo hablo así, ¿no? Lo que es eso, que no tengan el celular, más se dedican al celular que estar en el, en el, ¿cómo se llama? En el, en el ambiente, que es lo que va a pasar. Personal de Serena. Ahora las criaturas no tienen la culpa, porque mire, ¿qué ha pasado? Yo, mira, esa me ha caído. Póngase que yo tengo, yo tengo, tengo también. Usted también ha resultado de día. Gracias a Dios, que también tiene que la alcaldesa poner en orden. Yo no digo que ponga en orden, ¿no? Que ponga en orden la alcaldesa, porque la alcaldesa prometió, inclusive acá vino, que sigue esto, que lo otro. Que no, no promete y promete y nada. No ha hecho nada la alcaldesa. Y con eso, discúlpeme, no estoy en contra tampoco de la alcaldesa, sino que también ella tiene que poner. Y tiene que haber también este control con la autoridad. Ana Paula. Muchas gracias. Ya, gracias. Compañera. Sí, te escucho. ¿Ha habido algún pronunciamiento de las autoridades? No, hasta el momento ninguno. Ni siquiera de Seguridad Ciudadana, ni de INDECI, ni de las autoridades regionales, mucho menos. Peor aún de la Defensoría del Pueblo. Nadie se ha pronunciado. Acá los comerciantes han tenido el temor de perder su mercadería, de perder su vida. Nos mencionaron que algunos están vivos de milagro, porque han sentido esa desesperación de que se incendiaba todas estas galerías, producto de la venta de pilotécnicos, que por cierto, está prohibida. Sin embargo, los agentes municipales, ni la policía, nadie puso mano dura ni control aquel día, que pudo terminar en una tragedia. Gracias a Dios se pudo evitar. Muy bien. Estamos en vivo. Acá estamos viendo a todos los comerciantes que están todavía consternados por el tema del incendio que se pudo evitar. Buenas tardes. ¿Cuánto de mercadería tiene acá invertido que prácticamente se pudo perder ese día por el incendio? Buenas tardes antes de todo. El que le haces comercial Valdera, Germancito, ahora unos 100.000 de mercadería aquí. ¿100.000? Estuvo el tiempo. Sí, 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 estuvo el tiempo. Estaba emitiendo. ¿Ha visto tres heridos? Tres heridos. ¿Y siguen aumentando? Sí, sí, por eso digo, ya para el próximo año nada de cuatecido, porque es peligroso. Es peligroso, bastante peligroso. Nada de piroteca. Todavía estamos terminados. Gracias, Ana Paula. Hola, estaremos al pendiente de lo que más que nada de la recuperación de estas personas que resultaron heridas. Llama la atención que las autoridades no se hayan pronunciado al respecto, sobre todo para establecer también responsabilidades y qué es lo que va a pasar de cara a fin de este 2024. Nuevamente van a ingresar los ambulantes vendiendo estos pirotécnicos para que pueda suceder un incendio como ha sucedido lamentablemente el 31 de diciembre del año pasado. Como dices tú, pudo acabar en una auténtica desgracia, pero, a ver, hay personas heridas. Quizás no han perdido su vida, pero no sabemos en qué estado se encuentran estos heridos. De repente han podido perder la visión de un ojo, se les ha podido mutilar a algún miembro. Es muy peligroso esto de la explosión de los pirotécnicos. Y ya durante el noticiero al inicio nomás hemos dado cuenta, gracias Ana Paula, de varios incendios que se han registrado en diferentes puntos de nuestra capital también justamente producto de los pirotécnicos. La diversión de unos termina siendo el calvario y la desgracia de otros. Encima nada tienen que ver, no han estado metidos ahí lanzando estos pirotécnicos y sin embargo sus casas terminan calcinadas, incendios, pierden todas sus cosas y ¿quién se hace responsable? Nadie, nadie se hace responsable de estas desgracias que ni siquiera ellos mismos provocaron.